¿Qué es el computador? En este espacio acá abajo y tenía los mangas puestos para acá y la lamparita. Entonces lo que hice fue que no estaba usando para nada este canasto de Hello Kitty y honestamente me encanta. Así que dije, bueno, ocupémoslo acá. Sé que no es la mejor idea porque esto se ve horrendo, pero por lo menos tengo ahí a la mano mis consolas. Que eso es lo bueno. O mis hobbies, digamos, porque está el Steam Deck, el Nintendo Switch y entre medio le metí así a la fuerza la bolsita con las cosas de bordado que tengo. O sea, con el bordado que estoy haciendo actualmente. Porque tengo chorrocientas mil cosas de bordado. Entonces dejé eso para ese lado para que no molestara porque llegó, llegó, llegó. Voy bajando. Los de Mercado Libre necesitan un código para entregar esto. No sé, si funciona con todos los pedidos. O sea, con todos los pedidos que sean como más costosos. Igual es una buena idea para que no lo reciba cualquier persona. Entonces como que te mandan por la aplicación una palabra y tú se la tenías que dar al repartidor. ¡Suscríbete al canal! Me puse a grabar acá y se me olvidó que tenía el computador prendido y por eso tuve que ponerle musiquita porque tengo todo el... El ventilador del computador gamer ahí sonando. Ahí sonando. Tengo el sticker perfecto para este computador que lo vengo guardando hace años. Este. Es hermoso. Mis amigas me lo trajeron como que lo vieron en una tienda cuando estaban haciendo como un diplomado o un máster. No sé cómo era la cosa. En Edimburgo. Y lo vieron y se acordaron de mí. Así que este es perfecto para ponerlo y también tiene como colores como medios azules. Entonces le va a venir perfecto a este computador. Igual también podríamos llenarlo de sticker. Eso es otra posibilidad. Pero está tan lindo y tan nuevo. Me da miedo tocarlo. Ya me lo voy a llevar a la pieza para poder tontear con él. Pero también nos vamos a llevar ahora mismo los programas porque tengo que empezar a ponerlo perfecto para poder empezar a trabajar. Y los programas serían... El único gratis que necesito es el Figma. Y luego tenemos... Illustrator, Photoshop y PowerPoint. Más que nada como todo el Office. Porque puede que lo necesite para alguna cosa. Quizás InDesign también lo voy a necesitar. Sí, InDesign también lo voy a necesitar. Debo tener esos archivos en este computador. Pero... ¿Dónde? Anda a saber. Y los Sims, por supuesto. Ojalá me corran las expansiones de los Sims. Porque este fue un computador comprado pero al ojo. Para poder trabajar. Entonces no está pensado para jugar. Pero me debería correr los Sims. Porque si un Sims... Oye, perdón el ruido. Pero la gata está vuelta loca con la caja y el computador. Pero si un Sims corre en un Mac. Debería correr en un PC. Esa es como mi lógica. Yo encuentro que en este computador. De más que no corre el God of War. Pero... Los Sims. Los Sims. Bueno, vamos a descubrirlo en este momento. Estoy viendo el que te lo digo. Y por fin terminé de instalar todas las cosas. Tenemos absolutamente todo. Incluso los Sims. Este es el wallpaper que elegí. Que por fin puedo ocupar este wallpaper. Porque... En el otro computador tengo como la necesidad femenina. De que... De que ambos wallpaper combinen. Entonces no tengo ninguno que combine con este. Entonces por fin... Ahora tengo un computador para usar los wallpaper que no me combinan con ningún otro. Los puedo ocupar en este que solo tiene una pantalla. Fabuloso. Importa absolutamente nada. Pero... Se ve bello. Hermoso. Entonces... Los que les iba a contar. De que yo había... Limpiado todo esto. Dejarlo bonito. Y tengo... Esta funda de computador. Que justo es del mismo tamaño que este. Que esta la había comprado para... Puff. Ya quien sabe cual trabajo. No el anterior que tuve. Sino que el anterior a ese. Como dos trabajos atrás. Porque yo decía... Oye, si me pasan un computador en el trabajo. Tengo que cuidar la cuestión. Me echaron a los seis meses. Estupendísimo. Desde entonces no volví a ocupar funda de computador. Porque... Honestamente ya no veía necesidad. Para ser así de cuidadosa con los computadores de un trabajo. Siendo que me estaban pasando puras basuras. Pero... Por suerte la guardé. Porque ahora me sirve para mi computador. Porque es justo del mismo tamaño. Este es de 14. Y mi computador nuevo. Chiquitito. Es de 14. Porque lo compré así. Porque quería que fuera muy liviano. Y este es muy liviano. Me encanta. Eso sí. Tengo que tirar esto al lavado. Porque por la parte de atrás. Tiene como unas manchas. Que... ¿De dónde se hicieron? Probablemente se me debe haber caído un café. Algo así. Pero... Pero yo no me acuerdo. Así que no debe haber sido un accidente muy... Muy... Muy importante en mi vida. La cosa es que la próxima vez que lave ropa. Que probablemente debería ser mañana. Lo voy a echar al lavado junto con todas las cosas. Para que se limpie. Lo lavaría a mano. Pero... Me voy a arrepentir después. Porque va a quedar súper lleno de... De agua. Porque este... Este es de súper buena calidad. Porque tiene... Peluito por dentro. Entonces es súper súper buena la calidad de esta funda. La compré por Mercado Libre en su época. Esto fue como hace un año y medio. Una cosa así. Es de esa marca. Y aparentemente es una marca chilena. Pero... Oye... La calidad... Otra cosa. Me encanta que sea tan peludo por dentro. Pero claro... Eso lo hace que sea como... Que ocupe un poco más de espacio en la mochila. Pero como ahora... Si es... Para mi propio computador. Ahora sí me importa que esté bien cuidadito. Y lo bueno que tiene es que... El bolsillo que tiene acá... Es con cierre. Entonces no se me va a caer el cargador. Y lo bacán es que... Que yo no había cachado. Era que se carga con... USB tipo C. Entonces súper... Súper súper práctico. Porque con esa misma entrada... Puedo cargar el celular y el Steam Deck. Entonces me parece fantástico. Porque cuando vaya a Viña... Solamente voy a tener que andar con un cargador de los buenos. Y no con dos. Igual es muy poco probable que ahora vaya con el Steam Deck a Viña. Porque ahora puedo jugar en este computador. Porque las mismas partidas que tengo en el Steam Deck... Las voy a tener acá porque... Evidentemente me descargué en el Steam. Así que... Ahora tengo partidas en ambos lados. Si es que me llego a bajar los juegos... Honestamente yo creo que solamente voy a jugar con Cuella Los Sims acá. Y si es que... Es Tardew Valley. Tal vez. No creo. Porque... No... No creo. Pero ya... Ya veremos. Entonces... Eso. Siendo... Han pasado horas desde que llego. De haber partido bajando cosas como a las 3. Ya son las 7. Pero ahora por fin podemos trabajar. Pero ahora lo tengo impecable. Impecable. Hasta ahora súper contenta. Anda como... Una bala. Una bala este computador. No sé si sacarle este sticker. Igual... Por ahora se lo voy a dejar. Yo creo que... Igual me gustaría pegarle stickers por el lado de acá también. Y por acá... Simplemente dejé el que ya les había dicho. Que va a ser por ahora el único que tenga puesto. Hasta que... No sé. Quizás cuando vaya a Safari Colectivo. Alguna cosa así. Compre como... Un buen montón de stickers para pegarle. Pero... Quiero lograr una composición. Onda por ejemplo. No sé. Comprar... Como hartos de Pokémon. O comprar hartos de cierto... Cierto tipo de Pokémon. O algo así. Para lograr una composición... Más chora. Eso por ahora. Primer día trabajando con mi computador nuevo. Y les puedo decir que... Amo. De verdad. Esto es comodidad. Estar en la camita. Trabajando. Calentita. Con la estufa. Eso sí. Me fui a comprar gomitas. Porque quería algo dulce después de almorzar. Y me compré estas. Y les digo al tiro. No se las compren. Yo debí saber que no me las debería haber comprado. Porque a mí no me matan. Esos fruille... Fruille creme. O algo así que se llaman. A mí no me matan. Entonces... Debí haber sabido que esto no era una buena idea. Pero solamente tenían de esta marca en el... En el almacén de abajo. Y a mí me gustan gomitas así como... Las de los Flippy. Ambrosoli? Sí. Pues porque hay Ambrosito. ¿Son la misma marca? No lo sé. Ya. Pero yo quería Flippy. Y solo había esta marca que... Que debe ser de Argentina. Pero... No. Estos son demasiado parecidos a esos... Eh... Fruille con crema. Y a mí no me gustan esos. Pucha que soy pava. 1200 pesos que nunca recuperaré. Me las voy a comer igual. Aviso. Pero... Me voy a quejar. Me voy a quejar. Ahora puedo trabajar en el living también. Muy contenta. Eh... Tuve... Reunión de un trabajo. Que al final tengo que entregar mañana. Bueno, no al final. Si ya lo sabía. Eh... Pero voy a tener que ponerle Wendy hoy día. Pero... Voy a tener que ponerle Wendy hasta cierta hora nada más. Porque estoy con unos problemas. Pero así... Serios para dormir. Porque yo antes pensaba de que me estaba durmiendo como a las 2 de la mañana. Porque... A pesar de que ya estaba acostada. Porque... He estado durmiendo siesta en la tarde. Resulta que los últimos días no he estado durmiendo siesta a propósito. Para por quedarme dormía más temprano. Y por ende despertarme más temprano. Pero no hay caso. Y creo que el problema es porque he estado trabajando hasta muy tarde. Porque... Como no trabajo en las mañanas. Tengo que quedarme hasta más tarde trabajando. Así que tengo que cortar el trabajo mucho más temprano. Eh... Dormirme más temprano. Y de paso me compré... Eh... No sé si funcionen. Pero... Más vale intentarlo. Porque de verdad estoy un poco desesperada con esta situación de no poder arreglar mis sueños. Eh... Me compré... Armonil Noche. Armonil Noche. Yo estaba buscando Balupaz o Armonil Noche. Encontré el último. Así que... Lo voy a estar probando. La última vez que yo tomé Balupaz. Así que quizás es mejor haber con... Comprado el Armonil. Pero me tomé un Balupaz una vez que viajé en avión. Y me dio... Una ansiedad tremenda. No sé si... Una mezcla entre ansiedad y taquicardia. Y no sé si es porque... Estaba en una situación estresante arriba de un avión. O si era porque... Me había tomado un Balupaz efectivamente. Así que... Bueno, igual mejor probar otra marca. Solo para ver. No creo que esto sea la misma situación. Claramente que a el... Que arriba de un avión hace como tres años. Pero... Igual. Lo dudo. Eh... Así que... Eso. Tengo que trabajar en la tarde. Pero... Primero... Tengo aún una entrevista de trabajo. Deseenme suerte por favor. La cosa ha estado tan difícil. Lloraría si... Si no fuera porque llorar no arregla nada. Luego voy a lavar la ropa. Y luego... Ahí sí me pongo a trabajar... Con todas mis ganas para poder terminarlo. Me encantaría terminarlo hoy día. Pero no creo que suceda. Porque si es que lo termino hoy día. Eso también implicaría quedarme despierto hasta súper tarde. Que... O sea... Si es por terminar un trabajo no me molesta tanto. Pero no es la idea. Porque de verdad quiero estar en esta campaña. De poder por fin despertarme temprano. Ser más productiva. No. Este... Filo. Vamos a ver qué sucede. Ya mi entrevista está hecha. No quedé muy conforme con mi show. ¿Qué hay acá atrás? Pelo de gato. Pelo de gato. Pelo de gato. Es que... Siento que... Que ellos estaban buscando como... Ya voy a ser como súper específica en lo que me preguntaron. Que ellos querían a alguien que supiera hacer dashboard. Pero... Yo no tengo como mucho dashboard en mi portafolio. Sé que he hecho claramente. He hecho en algún momento. Pero no lo tengo ahí como un diseño en mi portafolio que pueda comprobar. Entonces como que me tuve que defender. Ya que no tenía nada para mostrar. O sea. Nada para mostrar. Tenía un montón de cosas para mostrar. Pero... Nada específicamente de un dashboard. Entonces como que les mostré como más que nada como mi proceso de trabajo. Las cosas que sabía hacer. Como... Comprobar de que a pesar de que no tenía dashboards. Dejar como bastante claro de que si es que tengo que hacer uno. Sé cómo hacerlo. Pero claro. Yo creo que ellos querían así como... Salen que de verdad tuviera como una experiencia absurda. Haciendo solamente dashboards en toda su carrera. Y yo como que he hecho más como páginas web. Misceláneas en mi carrera. Sé que he hecho algún gráfico. Algún dashboard por ahí. Pero... Y sobre todo tablas. Las tablas son súper requeridas. Por el universo. Pero así como dashboard como de página web. Y ese tipo de cosas. O de aplicación. No tenía. Y... Y lata. Porque siento que en Volá. Podría haber diseñado alguna cuestión. Que me sirviera para poder inventar que tenía experiencia en algo. Pero igual también hubiera sido como súper falso. Porque me iban a preguntar ya para qué cliente es. Y por qué no está en tu portafolio. Porque no me gusta mentir. Porque después de esa manera es como te pillan. Pero... Pero bueno. Siento que entre lo que yo podía dar. Di lo mejor de mí. Pero claro. Me faltaba eso. Porque requerían algo como súper específico también. Porque... Ya. Pero filo. Ya está hecho. No saco nada pensando en eso. Lavemos la ropa y sigamos con... Con la vida. Qué lata. No saco nada.